Al principio de la pandemia decidí sembrar algunos tipos de chiles, en este caso es el pimiento morrón, que es uno de los clásicos en nuestros mercados. En nuestras mesas es un pimiento carnoso, dulce en mayor o menor medida. El pimiento es un fruto originario de América, del norte a América central. Fue tras el descubrimiento de ese continente cuando Cristóbal Colón trajo semillas a España de distintas variedades de pimiento. Los pimientos son unos frutos que se pueden consumir estando verdes y maduros. Hay pimientos morrones de distintos colores, puede ser verde, amarillo, naranja y rojo. Primero se puso verde y dejé que se pusiera amarillo. Me tardó como 5 o 6 meses para que me saliera mi primer chile. Pues claro ejemplo, ese es el primero de mi árbol de chile morrón. Este chile está enriquecido con vitamina C. Se puede consumir crudos, asados o en el horno, como ustedes quieran, fritos. En este caso pues yo se los voy a dar a mi mamá a continuación. ¿Qué vas a hacer ahí? Y pues así es como se aprovechó el primer chile morrón en una sopa y pues bueno, es todo por hoy.